¿Qué es el uso de la Blackboard? Ingresamos al buscador y escribimos en la barra de direcciones aulavirtual.unimagdalena.edu.co que nos direccionará a la plataforma Blackboard Learn de la Universidad de Magdalena. Ya estando allí, ingresamos nuestro nombre de usuario, contraseña e iniciamos sesión. Para acceder al entrenamiento nos dirigimos al cuadro Mis Cursos y haremos clic en el curso Saber Pro Unimagdalena. Al ingresar al mismo se mostrarán las competencias genéricas a evaluar, las cuales corresponden a competencias ciudadanas, los componentes de inglés partes 1 y 2, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. Para acceder a alguna de ellas debemos hacer clic en el enlace respectivo. Una vez dentro de cada una de ellas aparecerán instrucciones que nos indicarán el tiempo límite de desarrollo de la prueba. Un parámetro de temporizador que nos indicará que una vez se agote el tiempo de desarrollo de la misma, ésta se guardará y enviará automáticamente. Recuerda, una vez iniciada la prueba debemos terminarla en ese intento. Esta prueba se puede realizar todas las veces que deseemos. Todas las preguntas son de acción múltiple. Deberemos leer cuidadosamente cada enunciado con su respectivo planteamiento y pregunta para luego proceder a escoger la respuesta. Una vez escogida deberemos garantizar que sea guardado. Esto se determinará cuando el botón Guardar Respuesta de la pregunta ha cambiado a la etiqueta Guardado. Después avanzaremos a la siguiente pregunta hasta completarlas todas. Al final haremos clic en el botón Guardar y Enviar. Paso siguiente haremos clic en el botón Aceptar del cuadro de confirmación. En la pantalla Evaluación Enviada veremos un resumen de la prueba presentada y haremos clic en el botón Aceptar de la parte inferior izquierda para ver los resultados de nuestra evaluación. En la pantalla veremos el tiempo empleado, puntaje obtenido, entre otros datos, así como las respuestas seleccionadas, las respuestas correctas y las claves de respuesta que nos servirán de retroalimentación. Nuestro historial de calificaciones podremos consultarlo en todo momento por medio del enlace Calificaciones del menú ubicado a la izquierda de la pantalla, donde escogeremos la competencia evaluada. En esta nos informará de la calificación obtenida en cada intento realizado, las fechas de realización y el detalle de cada calificación que aparecerá disponible después de hacer clic en cada valor de calificación. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos un correo electrónico a ctep.unimagdalena.edu.co Recuerda que tu compromiso y esfuerzo determinan tu éxito en las pruebas SaberPro.